Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba haciendo mis cosas de Alienada Oprimida, viendo como las únicas mejoras positivas que llegan a la nueva película de live action de La Sirenita lo hacen de forma involuntaria, como en el caso de este cine en el que un error del proyector hizo que se viesen a la vez imágenes del tráiler de La Sirenita y de la nueva película de Transformers, dando como resultado esta absoluta maravilla. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Vale, Bailey, que sí que me interesa ver. Disney, ahora la pelota está en tu tejado. ¡Hazlo realidad! Pues resulta que en este canal nos hemos estado centrando tanto en este live action que hay otro que casi se nos ha pasado por alto. Me refiero al remake live action de Peter Pan, llamado Peter Pan y Wendy. No me gusta eso. Estrenado recientemente en la plataforma de Disney+. Este no ha habido valor de estrenarlo en cines. Hasta Disney tiene un límite de veces que se la puede pegar en taquilla. Sinceramente, con los tiempos que corren, me sorprende que la película no haya terminado llamándose Wendy y Peter Pan directamente. Y es que, en lo que se refiere al propio reparto de esta película, ha habido tres cosas que han llamado especialmente la atención. El rediseño de la icónica apariencia del protagonista, Peter Pan. Aunque aquí eso de protagonista va entre comillas. El desbocado protagonismo de luchona empoderada que, de repente, adquiere el personaje de Wendy. Y sobre todo, lo que más ha llamado la atención, la guinda sobre el pastel de todo este despropósito. El radical cambio de raza de campanilla. Raro se hace. Raro. Y cuidado, porque estas tres cosas son tan solo la punta del iceberg de lo que este nuevo remake de Disney ha traído consigo. Por ese motivo, vamos a repasar todas las controversias con esta película hasta el momento. Y ya veréis cómo no tiene nada que envidiarle al historial de la sirenita. Vamos a volar a través de un nuevo cúmulo de despropósitos, sin sentidos y ridículos, marca Disney. ¡Adelante con la intro! Puede que este remake de Peter Pan no haya tenido la repercusión en redes que ha tenido cualquier cosa nueva que íbamos conociendo de la sirenita. Pero si en algún episodio de esta cinta ha estado a la altura del revuelo provocado por Halle Bailey, ha sido sin duda su nueva campanilla políticamente correcta. Revuelo que a los progres de soja defensores de Disney han aprovechado para volver a calificar al gran público de racista. ¡Como no! Aunque la verdadera naturaleza de las quejas del público se resumen en este tuit. No tengo ningún problema en que haya hadas con otro color de piel además de blanca, pero ¿cambiar todo el icónico personaje? Eso simplemente no está bien. ¿Qué tal crear un nuevo personaje pero basado en el mundo de campanilla? Eso es lo que llamarías diversidad. Cualquier cosa me vale, pero una vieja con el pelo verde no, cabrón. Y es que sí, en el canon de Peter Pan ya se han visto anteriormente haditas de piel oscura, concretamente Iridesa, en los spin-offs protagonizados por campanilla. ¿Habéis visto que estos hayan causado alguna polémica? Lo que demuestra que lo que cabrea a la gente no son los personajes negros, sino los cambios de raza de personajes míticos y queridos por puros intereses ideológicos. Pero ojo, porque este simple anuncio bastó para que ya hubiese quien considerase a esta nueva versión la mejor campanilla de la historia. Para que entendáis el fanatismo, cuando este tuit fue escrito la peli no estaba ni siquiera en Disney+, solo se había visto el tráiler e imágenes promocionales. Normal que Disney siga poniendo esta clase de cebos en la caña si hay gente como esta que se lanza a morderlos con tantísimo gusto. Tráilers y avances en YouTube en cuestión de horas alcanzaron un ratio de diferencia de valoraciones de 24.000 likes versus 124.000 dislikes. Y por supuesto, llenándose los comentarios de los maravillosos mensajes de amé la parte, atribuyéndoles a los personajes frases de Star Wars, Terminator o Titanic. Pero también haciendo mofa con lo empoderada que está Wendy, que va a ir a luchar contra el patriarcado de nunca jamás. Práctica que a estas alturas ya se ha ganado un lugar fijo en mi corazón del puro placer que me da leerla. O al menos así estuvo siendo hasta que por algún motivo dejó de ser posible comentar el tráiler. No puedo explicarme por qué. Y mira que es casualidad, pero también pasó eso con la sirenita. Aunque es eso, solamente una casualidad, claro que sí. Y como estas cosas vienen juntas porque forman parte de un pack, hay otra cosa que como lo tuvo la sirenita, también lo tuvo esta. Un elenco haciendo activismo. En este caso, la actriz de Campanilla, Yara Shahidi, fue la encargada de salir al paso de las reacciones a los primeros avances de la película. Estas fueron sus palabras. La estrella de Peter Pan and Wendy, Yara Shahidi, responde a las críticas sobre el continuo intercambio de razas de Disney. La gente piensa que la diversidad y la inclusión amenazan o ponen en peligro la calidad de la historia en lugar de ver cuán bellamente se pueden entrelazar. También os digo una cosa, por lo menos aquí está diciendo algo distinto a lo que suelen decir los artistas progres en estos casos. Recordemos que lo que hizo Halle Bailey en esta tesitura fue decir que la representation era muy importante para los negros y que si no te gustaba, pues eras un racista. Esta chica por lo menos, aunque se equivoca totalmente, intenta apelar a la historia, que es lo que le interesa al público cuando ve una película. Y en parte es cierto, por poder podría escribirse una buena historia que incluyese además elementos de diversidad. El problema es que lo que hace Disney es poner cero esfuerzo en la historia porque con lo que van a tratar de venderla es con la diversidad de la que la han llenado. Porque Disney no hace estas nuevas películas para poner en valor sus clásicos, lo hace para adaptarlos al gusto de las minorías postmodernas que controlan Hollywood. Vamos, en pocas palabras, para borrar su pasado. Recordemos que Disney tiene actualmente varios de sus clásicos en censura de los cuales, ¡sorpresa! Uno de ellos es la película original de Peter Pan. Y en cuanto a la representación, lo he dicho antes, pero vuelvo a decirlo. Si defiendes que la audiencia de minorías solo puede empatizar con personajes, si estos tienen su mismo color de piel, eres tú quien está siendo racista. Porque les están diciendo a esas minorías que no pueden empatizar o sentirse representados por alguien de otro color. Y en este pensamiento, aunque no tan directamente como Hale Bailey, sí que ha terminado cayendo Yara Shahidi. Mirad este otro titular. La estrella de Peter Pan and Wendy, Yara Shahidi, dice que Disney está rehaciendo el clásico animado para darle a las audiencias negras y marrones el cuento de hadas que nos merecemos. ¿Veis? A esto me refería. Van con el discurso antirracista, pero son ellos los que dividen a la audiencia en razas. En este caso, diciendo que esta campanilla es para las audiencias negras y marrones. Es decir, que para el resto no lo es. Para que veáis el punto de absurdo al que llega esto, el padre de Yara Shahidi es blanco de origen iraní. Según las palabras de esta actriz, su personaje no estaría hecho para su padre. Es que parece que este personaje esté hecho como un reverso alterno de la versión animada. Ya no solo por el color de piel, sino porque además no brilla. En esta nueva película, Campanilla, no solo es completamente diferente a la que todos conocemos y amamos, sino que no tiene su característico brillo. Pero no te pongas a señalar diferencias entre las versiones, porque si no, eres una malvada odiadora serial. Y ojo a la explicación que da el director de la cinta, porque son el colmo del ridículo. Que al tratarse de un live action con la gente real, el espectador no estaría seguro de dónde se origina la luz, por lo que quedaría irreal. Y esto lo dice el mismo puñetero estudio que el año pasado no tuvo ningún problema en darle su propio aura de brillo azul a la edad inclusiva de Pinocho, por el amor de Dios. Es que ya en la peli de Hook de 1992, vemos brillar a una campanilla de carne y hueso en un efecto bastante bueno para la época. ¿Cómo no se va a poder hacer ahora? Pero volviendo al tema, porque el vídeo va sobre la película de Peter Pan y Wendy, y no solo sobre la campanilla afroinclusiva, está lo de los niños perdidos. En esta nueva versión, ese entrañable grupo de chicos salvajes se transforma en el grupo más multicultural y racialmente representativo que puedas imaginar. Incluso cuenta con niñas en él, a pesar de que el autor de la historia original decía que las niñas no pueden ser niños perdidos porque son más inteligentes y no se pierden. Pero ya sabemos que los progreslen lo mínimo posible y si algo quieren no les gusta, lo cancelan. Este detalle no es menor, pues desvirtúa bastante la trama original en aspectos como que Wendy sea la primera niña con la que los niños perdidos se relacionan de tú a tú. Pero tranquilos, que el director de la cinta, David Lowery, salió al paso a dar explicaciones, en concreto las siguientes. Yo no voy a decir nada, sed vosotros los que decidáis qué explicación deja en mejor lugar a las niñas. Por un lado está el autor original afirmando que las niñas son más maduras e inteligentes que los niños y que por eso no se caen de las cunas y, por lo tanto, no se pierden. Que recordemos, es el motivo por el que los niños acaban en el mundo de Peter Pan. Y por el otro está el director de esta película afirmando que las tiene que poner porque es que la película tiene que ser para todos. Lo dicho, elegid vosotros la justificación argumental que deja en mejor lugar la figura de la mujer. Y también está lo de Wendy, que ya en el trailer la podemos ver enfrentándose espada en mano a varios piratas a la vez. Me extraña que durante la peli no haya aparecido el Doctor Extraño por un portal pidiéndole ayuda para vencer a Thanos. ¿Y a dónde ha llevado este batiburrillo de personajes identitarios, corrección política y wokeismo made in progrefornia? Pues a un terreno bastante conocido. La crítica valorando la película con casi un 70%, mientras que el voto del gran público apenas llega al 40%. Y eso inicialmente, porque a los pocos días enseguida bajó al 20% del público convirtiéndose en el peor estreno de un remake de Disney. Pero esperad, porque el descenso a los abismos de Peter Pan y Wendy aún está por llegar. La puntuación de la audiencia estalla por los suelos. Ahora mismo, en este mismo momento, al 13%. Casi, casi, vas a pillar a Velma. Sigue así, Peter Pan. Mira tú por dónde. Al final esta película sí que va a ser historia después de todo. En su momento, live action, bastante repudiados como Mulan, llegaron a obtener un 47% de votos del público. Y aún así, se consideró un desastre. Y es que las críticas en portales especializados han señalado el pésimo guión, el horrible CGI, el terrible ritmo narrativo y, en general, la falta de alma. Lo único que algunos parecen haber rescatado es la actuación de Jude Law como Capitán Garfio, aunque yo no estoy para nada de acuerdo. Para mí, esta peli no hay por dónde rescatarla y punto. Pero mira tú por dónde. Al final, con Peter Pan y Wendy, algo de verdadero clásico sí que hemos tenido. Pero no del cine, sino de internet. Acusaciones de review bombing por las críticas negativas. No voy a reír. Que una cosa os digo, para poner una crítica en un portal especializado, tienes que estar registrado y verificado. Si no, no puedes hacerlo. Y por verificado me refiero a que, como usuario, tienes que registrarte, dar tus datos y, en algunos casos, subir una foto de tu entrada de cine de la película que quieras comentar. Insisto, si no, no puedes hacerlo. Vamos, que no es algo que se puede hacer desde una cuenta falsa o una cuenta troll. Por mucho de que esta gente trate de convencernos, el argumento del review bombing se sostiene menos que un castillo de naipes frente a un ventilador encendido. Y como os he comentado antes, las críticas no eran insultos al viento, pues argumentaban los aspectos que no les habían gustado, como la trama o el CGI. Pero recordad cómo piensa esta gente. Es imposible que mi película progresista no guste. Por lo tanto, si dices que no te gusta, estás mintiendo porque eres un racista y, además, estás haciendo review bombing. Porque estos progres anticapitalistas son muy tolerantes, pero no les gusta nada que te metas con su empresa multimillonaria favorita. Y eso que la propia Disney ha pasado de estrenarla en cines y la ha lanzado directamente en Disney+. Supongo que por algo será. Podría seguir dejándome la voz, enumerando todo lo que está mal con este remake. Pero en definitiva es lo mismo que con los que han venido y los que están por venir. Intentar compensar la falta de talento, habilidad artística y carisma de producción con discursos y gestos vacíos de inclusión y progresismo. Pero no os vayáis que aún hay más, porque todavía hay progres para los que la peli de la campanilla inclusiva no es lo suficientemente inclusiva. Mirad el siguiente titular de Breitbart. CNN acusa al nuevo Peter Pan progre de Disney de racismo integrado en la historia. El uso de actores blancos no es suficiente. Y luego dice, el racismo y el colonialismo están integrados en el funcionamiento de la historia de Peter Pan, según un artículo de opinión de CNN que criticó la nueva película de Disney a pesar de su elenco diverso y la inclusión de niñas en los niños perdidos, ya que afirmó que cambiar a no blanco a los actores no es suficiente para abordar sus problemas centrales. Ya basta, ya basta, por favor, ya basta. Como siempre digo, los progres jamás tendrán suficiente. Imaginaos hasta qué punto tienen el cerebro lavado por su ideología que a pesar de que Disney les está haciendo concesiones constantemente para algunos críticos, aún hay un problema de inclusión. En concreto, este crítico progre de la CNN dice que la única forma de reparar el racismo colonial implícito en Peter Pan es hacer a Wendy negra. Solo así se podría considerar que la historia ha hecho un cambio sustancial para el reparar el daño original. Y yo lo que creo es que este señor no tiene problemas de verdad. Y después de esto, lo único que me queda por preguntar Y quiero que alguien me responda. es de qué le ha servido a Disney hacer todos estos cambios tan polémicos si al final van a ver críticas que le reprochen otra vez lo mismo y en la CNN ni más ni menos. En resumen, este último remake de Peter Pan y el que se viene de la sirenita tienen un plus de mosqueo respecto al resto porque reflejan que Disney ya no es que sea incapaz de avanzar, es que está empezando a ir hacia atrás. Te hablan de que no pueden hacer brillar a campanilla por cuestión de realismo cuando el año pasado hicieron brillar a la hada inclusiva de Pinocho. Te dicen que Sebastián y Flounder tienen que verse como se ven por el realismo, pero no tuvieron problema en darle rasgos animados a Cleo y Figaro también en Pinocho. En definitiva, Disney hace tiempo que tocó fondo, pero con Peter Pan y Wendy han cogido una pala y se han puesto a acabar. Y yo me seguiría riendo como siempre, pero a estas alturas que Disney se niegue a aprender la lección que lleva años recibiendo con sus live action ya no es divertido, es triste. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao. Chao.